Pues yo paso, yo voy a por el tesoro, eh Vamos, seguidme, vamos tranquilito, ¿no? Eh, eh Ana, no te líes con esa gente, eh Vale, vamos por el tesoro Son las más buenas Pero que intenta que no te vean Ahí me sale, no sé, yo llevo un arbusto ¿Y qué? Pues está matado entre ellos Vale, ya lo veo, está encima de esa montaña ¿Lo veis ustedes? ¿Os salen dorados? Mira, veis, ya me han disparado No os peléis con esos Vámonos, vámonos, entonces Vamos con el tesoro ¿Pero dónde está? Ahí es donde he marcado, justamente donde he marcado Ah, allí Me hace ilusión, tío, me voy a abrir el tesoro, tío Te hace ilusión, la hace Tío, ilusión y misión, tío Yo paso de la gente, eh Paso de ahí, paso de ahí Eh, 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 me disparan, me disparan, me disparan Dios de puta Muerto, muerto Vamos, vamos, vamos Están blanco Muerto, muerto, muerto Vámonos Venga A ver Vale Ahí, ahí Venid para acá Montad más que algo Poner paredes Espérate, espérate, a ver, a ver Espérate 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 Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, 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 espérate, espérate cosas abiertas que por cada uno de los que nos van a imparar es un poco lo que hay en la cara o la guarda que viene gente bueno venga ahora ya tengo que escucharme escucharme tengo a ver con la cara si yo yo cojo también otra para lo que te la cometa y no mora ahí tengo una guita nos vamos ¿Quieres las carnes en ahí? no, 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 no ahí arriba hay gente, ahí arriba hay gente ahí, están construyendo, ahí, ahí bueno y que queréis hacer, o nos quedamos aquí o muerto, quizá muerto el tirón me he cargado, ya está, el tirón ahí, ahí, ahí hay gente ahí, ahí abajo, ahí abajo también uno se acaba de tirar por ahí hay gente por todos lados yo pero porque estoy si quieres nos vamos a otro lado estamos al lado del círculo estamos al lado del círculo nene, pero ¿por qué ha construido así todo el rato? no lo sé has editado has editado vámonos pa'l círculo vámonos pa'l círculo vámonos nos van a pegar una boca nos van a pegar un tiro por de acá vámonos pa'l círculo vámonos pa'l círculo vámonos pa'l círculo y vaya flipa' eso del tesoro, ¿no? sí la escala, la escopeta morada sí, el tesoro morada es que estamos dos escalidos de escopeta morada, ¿eh? voy de ahí mira, nos podemos meter en un edificio de esto o ir a la montaña ya nos puedo meter en un edificio de esto o ir a la montaña o ir a la montaña no, 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 no vamos a meter no, 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 no o vamos a montaña o vamos a montaña tírese tírese la montaña es difícil es grande, ¿no?, arriba del todo, ¿no? vale vale no, no ma' Eh mira, una grita le tengo una la cojo yo ahora bastante como tuyo a ver tío, lo puedo subir para aquí, me cago un son muertos es que arriba, están un poco a un poco feo ha subido ya, Juan? estoy llegando a ver saqué una buena base saqué una buena base ¿dónde estás? aquí ya has que ir forzando sube, sarta eh no, dispara desde donde? me ha encarado aquí está lejos y no quiero gastar bala pasa, pasa, pasa te gaste balas yo no he metido 4 o 5 tiros le he quitado sin ten cuidado que te pueden entrar de otro lado igual 105 le he dado yo no me había agachado se está reviviendo se está reviviendo otro corriendo arriba es que quedan dos equipos quedan dos equipos eh, vuelan tenemos un cacho de sitio vuelan para acá viene un equipo si tiene volando a ver, venga un equipo estero 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 estero tirando cohetes al derribao vale muerto muerto hay dos derribao muerto 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 todos esos el otro tiene que está por ahí el otro equipo está ahí mira ahí si, ahí están quietos están quietos miramos tu viejo eh no, quietos están parados están parados mira el otro está ahí el otro está ahí yo iría para allí yo iría para moverse espera, espera espera está este suelto tienen que venir para acá eh no, tenemos que ir para allí no, estamos nosotros mucho al lado del círculo al lado pero no estamos dentro viene un bazooka mira han volado están corriendo con la grieta están corriendo con la grieta están corriendo con la grieta vienen, vienen vienen volando vienen volando muerto 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 juzgado uno nada que la ganamos sí ha muerto ha muerto a por el que vuela a por el que vuela están aquí en la montaña los veis están aquí en la montaña uno derribao vamos por ellos vamos por ellos vamos, ¿vamos concreta? sí venga yo tengo aquí una ven, ven Corre, Manu Estoy volando Váyate, la tío Queda uno Queda uno solo, ¿eh? Aquí abajo Mierda, no tengo palas Vamos Falta uno El solitario del otro equipo No jodas, tío Me tengo que tomar una, una Toma, botiqui Nos hemos entrado en esto, ¿no? Bueno, pero nos hemos ganado un equipo entero Queda uno, bueno, queda uno solo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está construyendo ¿Os he marcado? Venga, carajo, venga Ven, cariño, volando Está volando Estoy volando Estoy volando ¡Eh! ¡Eh! ¡Hija de puta! Está tocadísima, ¿eh? Está tocadísima Vale, está tocada, Blanca Me ha tumbado, pues está tocada Está tocada Mira, saco por ella Mira, saco por ella Ha matado Ha matado Mierda, se le dio la corona Se le dio la corona Está tocada, ¿eh? Está tocada, ¿eh? Se te pide Hola, hola ¡Jo, eh, tío! Yo, 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 yo ¿Dónde está? ¿Dónde está, vieja de puta? ¿Dónde está, vieja de puta? Tienes que intentar subir Desde arriba te matas Te matas ¡Eh, copa, compañero! Sí, ahí ya tiene Leto Se sabe construir Se sabe construir Sí, se transformó sí Te gustó una cosa pa' volar Te gustó una cosa pa' volar Te gustó una cosa pa' volar No va a decir ¡Tienes que de puta! ¡Vamos! ¡Eee, ole, ole! ¡Vamoooo! Qué buena, tía Buenísima ¡Buenísima!